Hola amigos y amigas, mirad, hoy os voy a hacer bocadillos de frankfurt gratinados con queso y los ingredientes son el pan, los frankfurt, queso y mantequilla y aparte una bandeja para el horno Vamos a comenzar, mirad, estos bocadillos se hacen diferentes, los bocadillos estos se abren por aquí en medio ¿Veis? Estos bocadillos se abren así, sin abrirlos del todo, vamos haciéndolos todos Ya los tenemos todos abiertos y ahora lo que se hace es, lo cogéis así con cuidado, cogéis mantequilla y untáis un poquito lo que es el centro, así con la mantequilla Ya los tenemos todos untaditos y ahora tenéis que coger la salchicha, la introducís así y tiene que sobresalir un poco Cuando compréis las salchichas han de ser largas, porque lo gracioso es que salga esto así Ya las hemos colocado y ahora las abrís así un poco, cogéis el queso rallado y le ponéis bien de quesito por aquí Por un lado, ahora le abrís el otro Y ya hemos colocado el queso y ahora cogéis la mantequilla y le ponéis así, ¿veis? unos trocitos por encima para gratinar Ya hemos puesto la mantequilla y ahora lo vamos a poner a gratinar Mirad, el tiempo de gratinar, esto es según como os guste, de doradito Yo de momento lo voy a poner, no he precalentado el horno Y lo voy a poner 20 minutos, a 170 Y miraremos como queda Ya han pasado los 20 minutos y ahora los vamos a hacer Aquí tenéis, mirad como quedan Mirad, aquí os presento una ración, de verdad hacerlo, es divertido, es diferente, queda buenísimo Y espero que lo hagáis, que os guste y hasta la próxima